Y alma producciones presenta del veinticuatro de septiembre al tres de octubre, espectacular fiesta de San Miguel en Uriangato, Guanajuato, dos mil veintiuno. Viernes veinticuatro de septiembre, diez de la noche, llega la inauguración, la artista número uno de México y Latinoamérica, Gloria Trevi. Las miradas y un pies, dices que me daña ahora, que ahora esté bien tiempo, que puedo escapar, Gloria Trevi. Volada, 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 dando un favor yo de lo inmovil, no, 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 no. Totalmente vivo en el teatro del pueblo, Gloria Trevi. ¡A no sé, perras! Llegó la mera, mera, el alfa de la noche, el top de las encuestas que me ves. Gloria Trevi Acceso 6 de la tarde Y porque tú lo esperabas Sábado 25 de septiembre a 10 de la noche En el Teatro del Pueblo se presentan